¡Vamos con noticias de Messi y del futuro de Mbappé! ¡Empezamos por la pulga! Contrario a lo que muchos piensan, Karim Benzema no considera injusto haberse quedado sin el Balón de Oro 2021. Rindió a un nivel altísimo y por eso muchos lo candidataron. Sí, pero faltaron los éxitos colectivos y sin trofeos él entiende que no puedes conquistar este tipo de premios. ¿Injusto? No lo creo. No tenía trofeos, eso es muy importante. Luego es así, no pasa nada y sigo como estaba el año pasado y ojalá algún día lo pueda ganar. Este año, tras la temporada actual, quizá todavía tenga más opciones de levantarlo. Sin embargo, no es un tema que me obsesione. Lo que realmente me genera ilusión es seguir ganando trofeos como la Liga y la UEFA Champions League con el Real Madrid. A ver si podemos ganar el Balón de Oro 2022. Estoy más ilusionado con lo que hacemos en la Liga, en la Champions, después de ganar estas dos cosas. Podemos ilusionarnos más con estas cosas. Entre más voy a ayudar a mi equipo con goles, asistencias, victorias y trofeos, más me voy a acercar a mis cosas. Karim Benzema le dejó esta fantástica reflexión a Hugo Sánchez en su programa Hugo Sánchez Presenta, que es exclusivo en Star Plus. Por tanto, esto es lo que opina Benzema de Messi tras muchos años de jugar al lado de Cristiano Ronaldo. Vamos ahora a hablar del futuro de Mbappé con tres noticias. La primera, lo que asegura Eurosport sobre el giro inesperado que podría dar el futuro del crack de Bondi. Kylian Mbappé se aleja del Real Madrid. Aunque todo parecía indicar que el delantero del Paris Saint-Germain sería el fichaje galáctico de Florentino Pérez de cara a la próxima temporada, varios medios de comunicación franceses han asegurado en las últimas horas que el futbolista se está planteando seriamente renovar con el club parisino y seguir en el Parque de los Príncipes. El motivo, según Eurosport, es económico. La entidad que erige en hacer al Clivey le ha puesto sobre la mesa una oferta irrechazable. Siempre según el medio de comunicación citado que cita Fuentes del Madrid, el PSG ha ofrecido a Mbappé una prima de renovación de 300 millones de euros y 100 kilos netos por año de sueldo. Además, la mayor parte de sus derechos de imagen también serán suyos y por tanto los podrá rentabilizar como considera oportuno. El Paris Saint-Germain no quiere perder al líder de su proyecto justo antes del Mundial de Qatar y está dispuesto a tirar la casa por la ventana. Según la equip, Mbappé anunciará su futuro este domingo después de finalizar la temporada. El Paris Saint-Germain acaba la Ligue 1 recibiendo el Mets en el Parque de los Príncipes y pocas horas después conoceremos la resolución del gran culebrón del mercado de fichajes en los últimos años. Por tanto, esto es lo que asegura Eurosport. Mbappé, por lo visto, este mismo domingo puede decir en televisión la opción que ha escogido de futuro. Kylian Mbappé tiene poco más de un mes y se ciñe literalmente su contrato para decidir su futuro. Pero podría ser mucho antes de ese 30 de junio cuando el delantero del Paris Saint-Germain al fin termine de desahogar la margarita para comunicar si sigue en París o si se va al Real Madrid. Según informa este jueves, la equip, el atacante francés, podría comunicar su decisión este domingo y además lo haría públicamente. Y es que la citada fuente agrega en su información que el 7 haría público su futuro a través del canal Telefoot. No obstante, RMC Sports señala que lo daría a conocer tras el último compromiso oficial del curso este sábado. Los de Mauricio Pochettino, ya sin nada en juego, reciben en el Parque de los Príncipes al Mets en una 38ª jornada que pone fin a la que ha sido la décima Ligue 1 en llegar a las vitrinas del cuadro galo. Mbappé llega toda la temporada esquivando las sucesivas ofertas de renovación del PSG hasta la fecha ni las presiones desde la cúpula deportiva. Ni desde Qatar ni desde la grada han mermado con la que parece que ha sido su voluntad todo este tiempo, jugar en el Real Madrid. Sin embargo, en las últimas semanas han aparecido diferentes informaciones que han sobocado el optimismo de la afición blanca, aunque no del club. Las variantes proposiciones del PSG hacen temblar a cierta parte de una hinchada merengue que lleva varios años soñando con su llegada, pero el club sigue confiando en el sí del delantero. Con el escenario actual es toda una incógnita conocer la decisión de Mbappé de comunicar su marcha. No se espera que se refiera al Real Madrid ni al club alguno, sino que únicamente confirme que cumple con su contrato sin renovar. Y es que los blancos tendrán el domingo la final de la Champions League ante Liverpool a menos de una semana vista. Por lo que no estarían por la labor de que un anuncio como el de su fichaje distraiga al madridismo de todo un partido por el título más deseado de Europa. Todo hace pensar si es que finalmente aterriza en Santiago Bernabéu, que aguarda que pase el encuentro que precisamente se disputa en París para que el club al fin anuncie los cuatro vientos la llegada de Mbappé. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota del mismo Mbappé. Cuenta de Instagram, Fútbol Gol, publicó unas imágenes en las que se ve a varios jugadores del Paris Saint Germain. Afraf, Marquinhos, Ramos y Kylian Mbappé posaban juntos. En la imagen, Mbappé se lleva la mano debajo del pecho, donde debería lucir el patrocinador. En otras fotos se puede ver que es el único que lleva ese identificativo. En dicha publicación, Fútbol Gol escribió lo siguiente. El PSG quiere sacar rendimiento hasta el final de la imagen del Mbappé. Todo es válido como presión, es el único con el patrocinio debajo del pecho, en la camisa y no lo quiere mostrar. Dimar salió al paso en esa misma publicación y explicó lo que pasó realmente. Una publicación para ganar likes y una historia sin pies ni cabeza. Tenemos dos camisetas, una con el patrocinador y otra sin él. Kylian se equivocó de camiseta y tuvo que taparlo porque la acción era para otro patrocinador. No difundan informaciones falsas. Soltó poniendo así fin a la polémica. Cada gesto de Mbappé está siendo observado con lupa. Aún no ha dicho si renovará con el PSG o firmará por el Madrid. Aunque son muchos los que ya le ven de blanco el curso que viene. Y es que aquí podéis ver la publicación de Neymar y aquí el gesto de Mbappé tapándose el patrocinador.